Pero sé que el único que haces es en mí La mierda hace que me extrañas Y te toca creciendo en mi vida Al igual que tú, si me llamas Hoy no soy como él, yo siempre soy A ver, tú vas a ser todo, no soy así, es conmigo Tú sabes que yo siempre junto con lo que es mío Al igual que tú, si me llamas Hoy no soy como él, yo siempre soy